Viajeros, viajeras, bienvenidas y bienvenidos a la isla de Sal en Cabo Verde. Recuerda suscribirte al canal de YouTube y ser viajando contigo y viaja en compañía de nosotros descubriendo y disfrutando de este Caribe africano. Viajeras y viajeros, llegamos a la isla de Sal, una de las más pequeñas de Cabo Verde, pero seguramente una de las más turísticas. Y es que, aunque no lo parezca, hay muchas, muchas cosas que hacer en esta isla. Bonitas y largas playas y muchas cosas interesantes por ver y actividades que hacer te esperan aquí, en la isla de Sal. Y obviamente la isla de Sal recibe su nombre por las abundantes formaciones de este compuesto químico que hay en la isla. Lo que puedes visitar hoy en día y además es espectacular es la mina de Sal de Pedra de Lume. Un paisaje espectacular, como digo, y en el que además podrás bañarte en alguna de sus lagunas de sal, flotando, como es lógico. Pedra de Lume significa piedra de fuego y por si no lo sabías es patrimonio de la humanidad por la UNESCO porque esto está ubicado dentro del cráter de un volcán. Este cráter de sal tiene poca altitud y como ves permite el nado en sus aguas. Su principal característica es la alta densidad de sal que tienen estas aguas, pero que también son muy beneficiosas para la salud. El acceso cuesta 5 euros. Ayúdanos a crecer suscribiéndote al canal, anímate a viajar y que lo disfrutes. ¡Hasta la próxima!